Britney Greener, la estrella del baloncesto estadounidense que estaba detenida en Rusia, fue liberada el jueves en el marco de un intercambio de prisioneros. A cambio, Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso, Viktor Vogt, que llevaba 10 años encarcelado. «Momentos atrás, aquí reunidos en el despacho Oval con su esposa Cheryl, hablé con Britney Greener, está a salvo, está en un avión, está camino a casa». Su esposa, Cheryl Greener, dijo que estaba abrumada por las emociones luego de nueve meses de la detención de la deportista. «En los últimos nueve meses, ustedes han sido testigos de uno de los momentos más oscuros de mi vida, y hoy estoy aquí, abrumada por mis emociones, pero la emoción más importante que tengo ahora es la más sincera gratitud hacia el presidente Biden y toda su administración. Acaba de mencionar que este trabajo no es fácil, y no lo ha sido». La basquetbolista afroamericana de 32 años, bicampeona olímpica, fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú con un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en Rusia. Greener explicó que lo empleaba para calmar el dolor relacionado con su práctica intensiva de baloncesto, pero en agosto fue sentenciada a nueve años de prisión. Después de que su apelación fuera rechazada, fue trasladada en noviembre a una colonia penal en Mordovia, en el centro de Rusia. Por su parte, Víctor Bout, famoso traficante de armas ruso, fue detenido en Tailandia en 2008 y condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos. Otro estadounidense detenido en Rusia, el exmilitar Paul Whelan, no fue incluido en el intercambio. El presidente Biden enfatizó que aunque no lograron la liberación de Paul, nunca se rendirán. No. 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 Gracias por ver el video.